Una cancioncita que han pedido todo el tiempo hombre, está muy bonita para todos ustedes, con mucho cariño ¿Por qué te fuiste ma? Es para ti, mi hija Quiero saber una razón Por la que te hayas ido ya Quiero saber si aquí o allá Me has dejado de amar O si el final de nuestro amor Ya está No cabe duda que el amor Nació y creció entre tú y yo Pero esa dicha se acabó Un mal lo destruyó Quizá ese mal fui yo Pero porque siempre ha de ser Yo el que tenga que amarle más Acaso quien se entrega más Siempre ha de ser quien sufre más Pero te voy a confesar Y no me voy a arrepentir Tú siempre has sido mi existir Y siempre te voy a amar Y siempre te voy a amar de más Ay, mi hija Ay, mi hija ¿Por qué me ha de sofrir, pues? Pues que se gana No cabe duda que el amor No cabe duda que el amor Nació y creció entre tú y yo Pero esa dicha Pero esa dicha se acabó Y no me voy a arrepentir Y no me voy a arrepentir Tú siempre has sido mi existir Y siempre te voy a amar de más Ay, qué linda, qué linda Gracias, gracias Adiós, compañeros Muchas gracias Adiós, compañeros Gracias Gracias